Música Eres diosa de la noche y es tu cuerpo angelical Te destrozas cuando bailas y te mueves al compás El perfume de tu cuerpo, tus ojitos y tu boca Cuando acercas tu carita, siento como me provoca Música Música Eres diosa de la noche y es tu cuerpo angelical Te destrozas cuando bailas y te mueves al compás El perfume de tu cuerpo, tus ojitos y tu boca Cuando acercas tu carita, siento como me provoca Música De mi que tengo, pareces irreal Por Dios, mujer, no dejes de bailar De mi que tengo, pareces irreal Por Dios, mujer, no dejes de bailar De mi que tengo, pareces irreal Música Eres diosa de la noche y es tu cuerpo angelical Me destrozas cuando bailas y te mueves al compás El perfume de tu cuerpo, tus ojitos y tu boca Cuando acercas tu carita, siento como me provoca Música Por Dios, mujer, no dejes de bailar De mi que tengo, pareces irreal Por Dios, mujer, no dejes de bailar De mi que tengo, pareces irreal Por Dios, mujer, no dejes de bailar De mi que tengo, pareces irreal Por Dios, mujer, no dejes de bailar De mi que tengo, pareces irreal Música